Bully Magnets presenta Saludos y bienvenidos a Bully Magnets, yo soy Reihard y en esta ocasión les voy a platicar sobre historia de la ciencia, específicamente sobre algunos capítulos que fueron revolucionarios para la documentación y obtención de conocimiento, así que comencemos. Iniciamos este recuento con la secta de los pitagóricos del siglo IV a.C. Este grupo estaba conformado por astrólogos, matemáticos, filósofos y músicos quienes pensaban que la esencia de todas las cosas eran los números, para documentar sus descubrimientos ellos creaban ceremonias y rituales místicos, además para pertenecer a este selecto grupo de ñoños se requería de un juramento de guardar secretos sobre la secta bajo amenaza de castigo de muerte. ¿Por qué nadie traiciona a los pitagóricos? Así en un inicio el misticismo era un método arcaico para preservar y compartir el conocimiento, y si quieren saber un poco más sobre los pitagóricos tenemos un video completo que les dejamos en la tarjeta de aquí arriba o en la descripción de aquí abajo en el video. Otro ejemplo de personaje protocientífico es el mago inglés John Dee, este personaje del renacimiento fue un alquimista, astrólogo, astrónomo y matemático que viajó por Europa recopilando secretos de los navegantes, lo que le dio la fama de ser poseedor de conocimientos prohibidos y cierto estigma social tanto de admiración como de miedo. Uuuuh, qué miedo. Recordemos que en el siglo XVI muchos conocimientos eran apreciados como heréticos o demoníacos, por lo que era mejor no expresarlos abiertamente. Esto causó un ocultamiento de mucha información durante siglos, aún así la experiencia, textos e inventos de John Dee fueron fundamentales para la reina Isabel I y el desarrollo de la flota e imperio británico. El poder del conocimiento es la base de los más grandes imperios. Durante el siglo XVI se rompieron los modelos aristotélicos y escolásticos del conocimiento y se inició un proceso de matematización, así como los primeros métodos experimentales de lo que sería la futura ciencia. Un ejemplo claro de esto es un personaje conocido por todos, Galileo Galilei. Galileo Galilei En 1610 Galileo escribió el Siderus Nuncius, un libro que cambió la astronomía para siempre, en él se describe una amplia compilación de estrellas no registradas hasta el momento, así como el descubrimiento de las cuatro lunas de Júpiter y la descripción de su revolucionario invento, el telescopio de Galileo. Más adelante en 1629 Galileo escribió los diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Este libro es considerado por muchos como el inicio de la comunicación de la ciencia, pues estaba escrito en italiano y no en latín, como era casi una regla en todos los textos formales de la época. Esto obviamente hizo que muchísima más gente pudiera leerlo. Este libro está planteado en forma de diálogo entre dos personas, Salciati quien defiende el sistema copernicano y Simplicio quien defiende el sistema toloméico clásico. En este diálogo se establecen ideas revolucionarias sobre el movimiento de la tierra alrededor del sol, además de varias críticas a los conocimientos de la época. Este texto finalmente fue agregado a la lista de libros prohibidos de la iglesia de Roma, además que le costó a Galileo una llamada y una condena por parte de la inquisición. Y sí, sé que muchos de ustedes están pensando en esa anécdota donde el final Galileo dice, y sin embargo se mueve, pero no hay evidencia de que eso haya ocurrido y de haber pasado no se dijo afuera del tribunal de la inquisición. Así que continuemos. El siguiente momento importante en la historia de la ciencia es la revolución industrial del siglo XVIII en Inglaterra. Lo importante aquí es la máquina de vapor y el gran crecimiento de inventos aplicados a la agricultura, el transporte y la minería. Además el conocimiento científico comenzó a ser popular entre la gente más rica de la sociedad. Esta tendencia creció tanto que incluso se realizó una gran exposición de tecnología en el Palacio de Cristal de Londres en 1851 donde se mostraban los grandes inventos de la época. Los países que apoyaron la ciencia y la tecnología durante la primera revolución industrial pronto se convirtieron en potencias económicas y transformaron el mundo como hasta entonces se conocía. Para conocer un poco más sobre la primera revolución industrial pueden revisar el video que dejamos aquí arriba en las tarjetas o aquí abajo en la descripción del video. Mientras tanto pasemos a la siguiente revolución tecnológica que nos lleva al siglo XX. Para mediados del siglo XX la tecnociencia norteamericana era la más avanzada del mundo y lo habían demostrado con el proyecto Manhattan y la construcción de la primera bomba atómica a final de la segunda guerra mundial porque ya saben, segunda guerra forever. Los responsables del proyecto fueron Robert Oppenheimer como director, así como Enrico Fermi y Richard Feynman como encargados del proyecto que se gestaba en el laboratorio de Los Álamos Nuevo México. El objetivo del proyecto era derrotar a Hitler al alcanzar la construcción de la bomba antes que los alemanes. Para cuando Hitler se suicida y Alemania se rinde, muchos pensaron que la bomba se desmantelaría, pero no fue así. El 6 y 9 de agosto de 1945 se utilizó la bomba en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, quitándole la vida a más de 220 mil personas. Desde entonces la idea de la ciencia comienza a tener una connotación negativa y de peligro que se seguiría extendiendo a través del tiempo. Para 1957 la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, y luego el Sputnik 2 con la perra Laika, el primer ser vivo en orbitar la tierra. Esto inició un ambiente de pánico en Estados Unidos que respondió en 1958 fundando la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, quien además de investigación crearía una de las maquinarias de divulgación de la ciencia más importantes del mundo. Porque no solo somos científicos, también hacemos propaganda científica de primera. El momento cumbre de esta maquinaria de comunicación fue el Apolo 11 y la llegada del hombre a la luna. Esta hazaña tecnológica llegó a oídos de más de 500 millones de personas en todo el mundo, además de que marcó la identidad de los estadounidenses durante toda una generación. Durante la segunda mitad del siglo XX aparecieron personajes como Carl Sagan o Isaac Asimov, que mostraron nuevas formas para transmitir conocimiento al público. Además, muchos países iniciaron políticas públicas para el fomento a la investigación y al conocimiento científico, llevando por primera vez la divulgación de la ciencia a las masas. A finales del siglo XX llegó el internet y con él la idea de la sociedad del conocimiento, esto quiere decir que nuestra sociedad considera a la información y al conocimiento como la riqueza más grande que se puede obtener y generar. Obviamente esto incluye el conocimiento científico, matemático y estadístico, además del ocio y el entretenimiento. El proyecto científico más relevante de esta época es el Gran Colisionador de Partículas del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN. Está situado en la frontera entre Suiza y Francia, allí a 100 metros bajo tierra se encuentra un túnel circular de 27 kilómetros que sirve para acelerar partículas casi a la velocidad de la luz y hacerlas chocar para ver qué ocurre y así detectar nuevas partículas. En el CERN trabajan muchos de los ingenieros y físicos más importantes de nuestra época, también muchos de los comunicadores, artistas y educadores dedicados a la divulgación de los descubrimientos de este centro. Esto hace que el CERN tenga el programa de comunicación de la ciencia más importante del mundo. Hacemos experimentos científicos de primer nivel. Pero este es tan complejo que hay que traducirlo para el público. Además hay que hacerlo de forma atractiva, si una investigación no es popular puede perder su financiamiento. Oye, pero eso no es justo. Una muestra de esta maquinaria de comunicación fue la divulgación en 2013 de la detección de la partícula de Higgs, la cual es la encargada de darle masa a todo lo que conocemos. La noticia es considerada el inicio de un nuevo paradigma en la física y su descubrimiento se propagó en todo el planeta en cuestión de horas gracias al enorme aparato de comunicación preparado para la ocasión. Estamos terminando la segunda década del siglo XXI y los proyectos científicos que se ven a la distancia abarcan inteligencia artificial, energías renovables, telecomunicaciones y una rápida campaña de exploración al espacio exterior. Porque ya saben, ¡el futuro! El futuro Y es que el futuro es emocionante pero incierto, el conocimiento científico sigue avanzando a la vez que el planeta muestra signos de transformación gracias a la contaminación que hemos generado desde la primera revolución industrial. Sea como sea, con esto terminamos este breve recorrido por los grandes momentos de la historia de la ciencia, sé que faltaron muchos personajes y momentos pero ustedes pueden poner los suyos aquí abajo en los comentarios, yo los estaré leyendo y contestando en medida de lo posible. No olviden darle like a este video si aprendieron algo nuevo, compartirlo en sus redes sociales, suscribirse a nuestro canal, yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima. Bye! ¡Gracias!